Bueno amigos como ustedes ya saben pues si siguen las páginas oficiales de sus criptomonedas favoritas van a encontrar cada noticia, cada update que ellos están haciendo, especialmente Shiba Inu Shiba Inu todo el mundo está ahí metido y está deteniendo una posición de Shiba Inu, yo soy uno de ellos, tal vez tú eres uno de ellos y tú estás viendo este video que es contenido de Shiba Inu Ahorita mismo aquí rápidamente, hace 9 horas ellos compartieron, buenos días Shiba Inu, ya vieron el último Shiba Inu update, el blog, que si ya lo vieron, si no lo han visto pues pueden checarlo ahí mismo, aquí mismo con su página oficiales Ahí pueden checar el blog inmediatamente, el nuevo update que ellos acaban de hacer, que ya está trabajando otra vez correcto, pero lo más principal es aquí mismo nos vamos rápidamente a su página oficial Que es ship.io, esa es la página oficial donde tú puedes encontrar todo, que ya está disponible también, the ship paper is here, que ya está aquí y lo puedes leer en español o en inglés o en cualquier idioma Solamente para que tú puedas completar todo eso, solamente pues aquí read the complete chapter, que aquí leas el capítulo completo, aquí solamente le haces clic Te manda también a otra página aquí que te abre para que tú puedas seleccionar el idioma que tú quieras y ya aquí te va a aparecer ya esto, al momento que tú seleccionas el idioma, yo seleccioné en el español Lo puedo leer también en inglés, pero para ustedes aquí mismo, no lo vamos a leer tampoco porque son 49 páginas que tú vas a estar leyendo Pero aquí te va a estar hablando de todo, de ship paper, a bridge, de Shytoshi Kusama, aquí estamos viendo también de él, o sea, estamos viendo también que hay varios Varios topics, que contenido que aquí pues él está poniendo aquí, son varios contenidos que sí, porque el ship paper, la ética de 22 principios de ship, o sea, todo está aquí Que son varios artículos para que tú los leas ahí tranquilamente, para que entiendas más o menos lo que está haciendo y lo que va a hacer Shiba Inu y Shibarium ya para el futuro Así que lo puedes checar, ya está disponible de Shibarium aquí mismo en sus páginas oficiales, aquí como tú puedes ver aquí Que estamos en la página oficial, Shibarium ya está en vivo otra vez, puedes checar Shibarium aquí, go to Shibarium aquí mismo, que ya más adelante lo vamos a checar Estamos viendo también las plataformas y servicios que tienen aquí, que estamos viendo Shibarium Ecosystems, Finance, ya está LiveNow, que lo puedes checar Que también lo puedes encontrar como ShibariumEcosystem.com, aquí estamos viendo también los productos físicos, que lo puedes también comprar si quieres ShibaSwap, vemos a Shiba Eternity, Shiba Metaverse, también de Ship Paper, aquí puedes bajar también el completo papel para que tú lo puedas leer Si no lo puedes leer online, que es de Shib Paper, aquí mismo estamos viendo los partners que trust, que confían Unificación, vamos a Welly Friends y vemos también aquí Bad Idea, que yo ya hice un review de Bad Idea, que se ve bien bueno Yo ya estoy montado ahí con una pequeña inversión para ver si alcanzamos el precio de Shiba Inu en un futuro a largo plazo Vemos para que descubran también el ecosistema de Shib, que vemos a Thread, vemos a Bone, vemos también aquí a Leash y también a Shib, que ese va a ser Pues viene siendo ya el stablecoin que ya viene bien pronto, entonces aquí estamos viendo los últimos artículos, este es el nuevo update que ellos Tienen por ahí, que lo pueden checar aquí mismo, esto fue anterior de que todo estaba bien, o sea todo aquí pueden encontrar en su página oficial Así que lo pueden checar ya aquí mismo, acá arriba también pues tienen también todos esos enlaces para que ahí lo puedan ver Ya rápidamente para ver el precio de Shiba Inu ahorita mismo en este momento, pues estamos viendo que todavía se encuentra con los 5.0 con 8.3 arriba, abajo con 2.46% Su market cap ha bajado que está ahorita en el 14º lugar, con un market cap de 4.9 billones de dólares El volumen también ha bajado con 17, 15% más o menos y ahí este 406 millones de dólares que tiene ahí mismo, ahorita mismo de volumen Pero todo marcha muy bien amigos, así que chequenlo ustedes mismos ahí, chequen los updates que ellos están haciendo De que todo está funcionando bien ahorita mismo, ya que tuvo una demanda bien alta de lo que no esperaban ellos El momento que se lanzó Shiba Inu, así que todo marcha muy bien para las personas que siguen deteniendo a largo plazo Son buenos Shiba Army y son realmente verdaderos Shiba Inu Regresamos con más videos, no te vayas porque venimos con mucho, mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!